¡Aquí, taxi! ¡Ay! ¿Es este el lugar? ¿Este es el lugar que yo renté? Pero sí, me voy a quedar aquí por un año. ¿Este es el lugar? ¡Ay, no le pagué al taxi! ¡Pero ni la casa está construida! ¿Cómo le voy a hacer yo? ¡Ay, no! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Shaila, mejor conocida como Shailblocks. Bueno, el día de hoy, como pudieron ver, el taxi me recogió, o bueno, me dejó aquí, tirada, ubicada, por una dirección que yo ni siquiera sabía que había rentado. Entonces, el día de hoy, ¿saben qué? Se me ocurrió una gran idea, ya que el taxi jamás he votado y ya no está. Bueno, así está, pero no importa. Pues decidí ser una granjera. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Yo dije, bueno, no sé. Capaz es algo muy difícil. Pero, pues, lo vamos a intentar el día de hoy. Dije, pues, aquí lo intentamos. Entonces, ¿qué tal si nos transformamos? ¡Hola! ¡1, 2, 3! Ya sí quedé. ¿Qué tal? ¿Ustedes qué opinan? Boten del 1 al 10. ¿Qué tal? Me quedó mi Ofni. Y bueno, ¿qué tal? Que vamos a construir por acá adentro, ya que acá, pues, una, no tengo el pase, que ahorita lo vamos a hacer mediante todo el transcurso del video. Fijiendo que construyo. Así que ustedes ya lo supieron. Ni modo, ahí soporten. A ver. ¿Aquí quedó bonito? ¿Aquí está algo bien? Algo abierto. Pero nada que un loco ahí todo borracho no se puede atrepar. Entonces, no, no se va a atrepar. Entonces, sigamos. Y vamos a ocupar la magia de la caja. Sinceramente, estoy utilizando mucho la caja en mis videos. Entonces, me gusta. Ya sabrán, un dato mío, es que me encantó usar la caja porque tiene cosas muy interesantes, ¿no? Ay, pues, esta comida que comen los caballos. Ahorita voy a comprarme un caballo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Sé que los árabes, o no sé en dónde, en qué cultura, pues, venden camellos a cambio de, pues, comprar una pareja, ¿no? Entonces, algo turbio, pero su cultura ahí se respeta. Ándale, ándale. Yo la más disparadora. Ni, no, no, no. Yo, porque soy una youtuber, me voy a grabar. Obvio, obvio. Ay, ¿se puede cambiar? No, pues, me encanta. Ay, para grabar TikToks. Voy a grabar TikToks. Ahí está. Y ni modo. ¿Saben qué se me ocurrió con este micrófono? ¿Cómo se llama? Telescopio. Ponerlo aquí. Ah, ya, no se puede. Ni modo. Ahora. Y ya. Y bueno, cuéntenme, ¿qué tal les ha ido en la escuela? ¿Ustedes ya hicieron exámenes? ¿Ya les dieron calificaciones? ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿cómo se siente? ¿Se sienten estresados? ¿Se sienten explotados? Pues yo un poquito, la verdad. Pero, y fíjense que me fui bien. Fui bien. No reprobé. Gracias a Dios. Fíjense que ya me acaba de llegar mi auto nuevo. Así es. Mi caballito. Bueno, no mi auto, la verdad. No, es un caballo muy bello. Lo vamos a ir a llevar a su establo para que ahorita lo vaya yo a alimentar junto conmigo. Ay, me había asustado. Dije, ¿cómo que hay alguien? Dije, ¿cómo es ese suceso? Vamos a abrir la puerta para que este animalito... Ay. Suba. Súbete, súbete, súbete. Bueno, le cerramos porque es medio loquito este caballo y luego se va a querer salir. Aquí tenemos ya la pala, la cubeta, listo, listo, listo todo. Entonces vamos a ir a ver... ¿Qué más podemos ver? A ver... ¿Qué es lo que hay atrás? Es como... Ah, no. Ya vi. No, no, no. Bueno, yo como una shark trabajadora vamos a ir a buscar cosas, materiales, como madera, como si fuera Minecraft. Y soporte. Bueno, ya. Tengo aquí la pala muy bella. Todo muy aesthetic. No sé en dónde se tiene que... palear. Oh. Este... Ay, no sé en dónde. Veo aquí que hay algo de tierra. Vamos aquí. Creo que este es un camino pero no me importa. No me importa. Mientras sea para... mi bonita pet de adopt me. En lo que taladeo o paladeo, palatear, pal... Esto es una pala. Entonces se dice palatear, paletear, palatar. ¿Cómo se dice? Paladear. Sabrá Dios. Bueno, antes de esto, pues recuerden siempre hidratarse ya que el no hidratarse genera que estés cansado todo el tiempo, que te duele la cabeza, que no quieras hacer nada. Entonces, lo digo por mí misma, a veces se me olvida que tengo que tomar agua y se me olvida y entonces ya me empiezan los dolores de cabeza de que no quiero hacer nada y ya. Genero la shark floja. Y no, no, no. Eso no es saludable. Aparte, no es para bien, para que tú seas algo productivo. Porque si quieres estar feliz contigo, tienes que ser algo productivo. Bebe water. Drink your water. Bueno, ya son las cuatro en lo que estaba paladeando. ¿Cómo se dice? Ahorita lo voy a buscar porque estoy brava porque no lo puedo decir. Vamos a sacar a mi bello y hermoso caballo ya que está ahí solín y soltorón. Vamos, vamos, vamos a... a entrenarlo. Vamos a practicarle. De acá, porque yo soy y detergente. ¡Vean cómo salta de tierno! Ya está listo. Ya está preparado mi caballo. Ya lo tengo listo para las competition. Para que salga en Netflix una nueva película de mi caballo. ¿Se imaginan? ¡Wow! ¡Qué grandioso sería! Yo la verdad creo que no soy buena actriz porque me da pena todo. Me da pena todo y yo creo que no sería buena actuando. Entonces, no creo que sería tan buena pero nada que algunas clases no mejoren. Antes yo iba a clases de canto pero pues cuando tenía como 10, 5, 7 años. O sea, ya se... ¡Uh! O sea, ahorita ya se me salen mil y un gallos al cantar. Tú, el día de hoy como ya son las 5 ya se está oscureciendo. Tengo que aprovechar mi día y a ver qué más podemos encontrar. Porque más que nada yo nunca vengo a esta zona de Brookhaven. O sea, esto es la primera vez porque el taxi me dejó aquí. Pero según yo había rentado para estar en un hotel lujoso. No, no, no. Ese taxi que se equivocó y la neta me dejó aquí parada. ¡Ay! No, ya se está oscureciendo. A mí me da miedo. Y más que estoy solita en este lugar. Me voy a meter a mi humilde casa. ¡Ay! No, me da miedo. También fíjense que aquí me da miedo. A ver, vamos a subir caballo. ¿Estás listo? Yo ya te entrené. Ya te entrené para que subas. ¿Cómo que no puedes subir? ¡No puedes subir mi caballo! Bueno, tendrás que estar aquí cuidando y soporto. Vamos a poner una cama acá arriba. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque yo dije y punto final. A ver, vamos a buscar una cama en la mochila porque la de como de acampar, ¿saben? Esa de acampar pues ha de servir muy bien. Entonces, vamos a intentarle poner ese o o dormir en el suelo de plano. Aquí está. Vamos a hacer mal babisco. ¿Saben qué? Vamos a poner más cosas de la caja. Acá adentro no porque se me va a quemar todo, ¿no? O sea, sí. Y Santa Claus llegó y él dio con la Navidad. Sí. Sí, sí, sí. Ya casi es Navidad. Ya casi es Navidad. Entonces, ya vamos a poner eso. Vamos a poner una fogatita. ¿Dónde estarán las fogatas? ¿Ustedes no tienen idea dónde están las fogatas? O sea, aunque me vean que yo me gusta mucho esto no tengo ni idea dónde están las fogatas pero ya la encontré. Vamos a poner una fogata para calentar. Ah, bueno. Ya me vino con comida. ¡Ay, no! ¡Préndete! ¡Préndete! ¿Dónde le pico para que se prenda? ¡Préndete! ¡Préndete! Yo quiero hacer balba viscosa. Open. Like. ¡Acción! No se prendió. Y a mí ni quien me saque este sombrero porque es muy yo. Creo que hasta me lo voy a quedar ya para siempre. Una camita porque ya son las 8. Y creo que en... Así como en momentos así que... ¿A qué? En las cabañas o en estos lugares como del monte de... de cabañas ¿Cómo se dice? De montañas la gente duerme muy temprano porque viene la llorona y... mueres. Entonces, vamos a dormirnos temprano. Una, dos, tres. Ah, no. Ah, ya. Así normal. Así. Ay, Dios. Se me hizo algo tarde. Bueno, no sé. No veo la hora. Bueno, aquí la veo. Se me hizo algo tarde. Ya tengo mucha hambre. ¿Qué voy a hacer? Ah, vamos al McDonald's. Ah, es verdad. No tengo McDonald's. Según yo, aquí tengo carne. Ay, no tengo carne. Llegaron los duendes y se la llevaron. Pues ni modo. Vamos a desayunar el día de hoy por agua. El caballo. Sí. Vamos a llevarlo también a que él tome agua que se nutra, que se hidrate porque sí. Sí, sí, sí. No, no, no. No puede ser esto. Todos tienen que hidratarse. Aquí estás, caballito. Ay, perdóname, caballo. Por dejarte ahí toda la noche. Yo también se me olvidó. Ya son las 8.55. Ya las 9. No puede ser. Perdonar, perdonar. Bueno, yo también voy a tomar tantita agua. Esta, por si no saben, es una agua traída de Dubai. Sí, desde las mismísimas fuentes dubadeñas que es con extracto de oreo. Tiene oreo, tiene oreo. Oro, perdón. Oro. Sí, oro. Sí, oro. Yo me la traje ahí, no sé cómo le hice caballo, en mi maleta. Literalmente no traje nada más que mi maleta con esta agua. Traída de Dubai, de las mismísimas dubareñas aguas. Sí, exactamente. Ya tomaste agüita. Bueno, vamos a bañarme. Voy a ir a bañarme. Lo que él toma agua y no se me escapa, porque sí. Toda la noche estuve cuidándolo así como de un ojo. Uno para allá, uno para acá. Sí, sí, sí. Y lo eduqué. Más o menos según yo, lo eduqué para que no se huyera. Porque le caí bien. O sea, ahí está, porque le caí bien. ¿Será que Papá Noel me trajo un regalito tan temprano? Ay, pero nunca supe prender esta cosa. O sea, que necesito fuego, pero ¿dónde con las armas? Luego tienen fueguito. Bueno, vamos a grabar un TikTok. Bueno, algo de mi intestivo, intuitivo pensamiento me dijo que aquí en cavar, cavar y cavar y cavar. Creo que es eso, ¿verdad? De paliar es cavar, cavar. Ya la encontré. Perfecto, estoy bien, chica. Vamos a cavar y cavar y cavar hasta que yo diga aquí hay algo, se siente algo fuerte. Creo que ya toqué algo. Creo que toqué algo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Sí, sí, sí. No manchen. No manches, vean. Ay, qué pesado está. Vean lo que encontré. ¡Guau! Esto es oro real, puro oro. No inventen. Acabo de encontrar oro en esta tierra. Yo ya soy rica. Vámonos, caballo. Vámonos, vamos a comprar más caballos. No manchen. ¿Ya saben qué? ¿Para qué me alcanzó? Para comprarme una casa. Bueno, construí una casa en un segundo. Vean. ¡Ya tengo una casa! ¡Guau! Está muy bonita mi casa. Ya puedo vivir en paz y humildemente. Estoy muy feliz, amigos. Ya tengo una casa donde vivir. Ya pude, con mi harto trabajo que hice escapando, paliando, carvando. ¡Ya! ¡Ve! ¡Ve! ¡Nuestro nuevo casa! Y nadie me va a quitar mi sombrero. Aunque tenga trillones de dinero, jamás. ¡Ay! Perdone. Me ganó la pipí. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este capítulo de Shia la Constructora versión campesina. Why not? Y si quieren ver videos así similares o muy parecidos a este, pues nada más coméntenlo como de qué les gustaría, como de qué, si quisieran que siguiera saliendo el caballito travesuriento. ¿Cómo lo vamos a llamar? Y una cosita, yo hice una encuesta por ahí de mis demás redes sociales pues que les gustaría si les llamara Charositos o Naranjas o Naranjitos, una cosa así. Y pues la mayoría votó que por Charositos. Entonces, desde ahora en adelante les voy a decir Charositos y Soporten. Si les gusta y si no, coméntenlo. Coméntenlo porque yo quiero leer lo que ustedes opinan porque ustedes son la prioridad de todos estos canales. Bueno, de mi canal. De mi canal super sí, son mis Charositos. Entonces ustedes coméntenlo si les gustaría otro o si está perfecto Charositos. Y si llegaron a esta parte de video pues comenten tres coramazones Naranjas para que yo los ubique y digan oh my god él estuvo hasta el final del video. Hasta aquí les dejo con esta Bob constructora versión Charblocks. Sí, porque yo construí mi casa aunque bueno, yo les ayudo a los hermanos construcción pero igual yo me llevo los créditos. Lo siento, lo siento, lo siento. Y pues con mi nueva casita, vamos. ¡Paleo, paleo, todas mis redes sociales para que me vayan a seguir ahorita mismo porque veo que no me está siguiendo ni está suscrito a este bello canal. Y aquí está mi cuenta de Roblox por si algún día quieres jugar conmigo que últimamente tengo mi perfil abierto todo el tiempo. Y sígueme, sígueme y compra mis playeritas para que las tengas cuando juguemos juntos. Y no sé qué más decir. Entonces, ¡Adiós Characitos! ¡Ay, qué bonita nombre! No sé, me tengo que acostumbrar, ustedes también se tienen que acostumbrar. Bueno, ¡Bye!